Lucas comienza su libro narrando la extraordinaria historia del nacimiento de Juan el Bautista. Como es de su estilo, el médico Lucas presenta riqueza de detalles, el linaje de Zacarías, el trabajo específico del sacerdote y hasta la ubicación exacta donde el ángel apareció al sacerdote. Pero esta historia no es valiosa por los detalles, es valiosa por lo que nos enseña. Para Dios nada es imposible. De la infertilidad suscita vida. En la incredulidad hace nacer la confianza. Por eso tenemos que creer en él. En el anuncio del nacimiento de Jesucristo, dos cosas impresionan. Número uno, la elección de una ilustre desconocida para ser la madre del Salvador del mundo. Aquí aprendemos que Dios puede cumplir su misión a través de personas sencillas que quieren ponerse a su disposición. Número dos, el espíritu humilde y sumiso de María. Yo soy una sierva, dijo ella. Finalmente, destaco el cántico de María. Ella engrandece a Dios. Ella se alegra por el Salvador. Ella destaca el poder del Señor. Ella enaltece la bondad de Dios. Ella enfatiza al Dios cumplidor de promesas. Querido amigo, querida amiga, Dios es especialista en realizar lo imposible. Basta darle oportunidad de actuar, que Él se dispone a cambiar el rumbo de nuestra existencia. Bendiciones de Dios en este día.